Música Elementos de la policía preventiva comisionados al grupo de apoyo ministerial mediante una orden de investigación relacionada con un asalto a mano armada en perjuicio de un comprador de leche en rancherías lograron atrapar a tres sujetos presuntos responsables se trata de Benito Valenzuela Gutiérrez de 22 años con domicilio en Camino Carretero 308 del barrio El Conti en la comisaría de Cocori asimismo Daniel Ojeda Aros alias El Cáscara de 19 años con domicilio en la calle 5 de Mayo y Camino Carretero además Jesús Armando Valdivia Morales alias El Chespiro de 20 años avecinado en el barrio El Cafetal de la misma comisaría el afectado Mario Figueroa Durazo residente de la colonia Severo Girón de la comisaría de Providencia reportó los hechos el pasado sábado 26 de junio denunciando que le robaron 17 mil pesos en efectivo cartera con documentos y un celular indicó que los hechos ocurrieron cuando se desplazaba a bordo de un vehículo pick-up Nissan color negro al norte del barrio El Conti y cerca de una compuerta dos de los ahora detenidos lo asaltaron con una pistola escuadra calibre .380 y un machete de inicio a la investigación elementos del grupo de apoyo ministerial lograron la detención de Daniel Ojeda y Jesús Armando Valdivia y posteriormente ubicaron y detuvieron a Benito Valenzuela también recuperaron el celular y dos armas finalmente detenidos y armas así como el celular fueron turnados al ministerio público investigador de este tipo de delitos en el entendido de que el de nombre Benito Valenzuela Gutiérrez aparece como presunto responsable de asaltar la caseta de cobro de esperanza en complicidad de un menor de edad que ya está detenido en el Itama de Cocorín para Noticias Megavisión Alfonso Pliego Aprovisión Alfonso Pliego Aprovisión Alfonso Pliego